que tal bienvenidos seguro que les suena un poco este este lugar por lo menos a lo mejor estas butacas les traen está en algún recuerdo porque estamos en el palco del estadio romántico estamos aquí porque hemos venido a conocer un poco más el proyecto de uno de los dos clubes que polariza la actualidad de nuestra ciudad hace tiempo ya entrevistamos al presidente de unionistas en aquel momento era era presidente que ahora por cierto están en la pelea por el ascenso en el playoff y les deseamos toda la suerte del mundo lo mismo que le deseamos al salmantino que está recién ascendido que la próxima temporada va a jugar en tercera división y cuya cabeza visible hoy estamos de tú a tú con él es su presidente carlos martín carlos muchas gracias por recibirnos buenas tardes muchas gracias bueno carlos hasta dónde quiere llegar el salmantino los albantino es un proyecto que nace yo creo que sin sin cuota sino que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando con humildad temporada temporada tenemos todos los miembros necesarios para seguir trayendo el fútbol que es la misión que nosotros tenemos y la que se nos encomendó que es volver devolver el fútbol profesional a la ciudad si por fútbol profesional tenemos segunda división y por qué no cuando lleguemos intentar aspirar al máximo eres entre comillas nuevo lo que tiene que ver con la gestión del fútbol que te parece todo lo que rodea el fútbol todo lo que se tiene pero lo que está claro es que siempre tienes que trabajar trabajar con humildad como he dicho anteriormente y trabajar 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 y trabajar y con trabajo al final constancia dedicación tener un buen equipo creo que bueno al final vas cogiendo el tranquillo y el ritmo y es fácil eres el presidente del filial de la unión o de un nuevo club pues desde mi punto de vista creo que no hay ninguna duda de que realmente el salmantino es el filial de la unión de uruguay salamanca por qué razón pues porque hay un auto donde con mucha brillantez los servicios jurídicos de la unión de uruguay salamanca cuando se iba a liquidar lograron solicitando a la juez que el tanto el filial el salamanca ve entonces y las categorías inferiores quedaran fuera de la licuación y por tanto compitiendo ellas quedaron alojadas en la fundación y a su vez la fundación las tuvo por orden federativa que alojarlas en un en una nueva entidad jurídica y así es como quedó el salmantino configurado con su escudo con su con su bueno sus instalaciones sus categorías deportivas compitiendo que estuvimos compitiendo en las mismas categorías en las que estaba la unión deportiva salamanca y por tanto es un proyecto absolutamente continuidad dentro de lo que es el filial y lógicamente pues desde el filial vamos a crecer a partir de ahí nuestro objetivo era volver a unificar todos los símbolos como así hemos hecho el principio fue el estadio y ahora a partir de ahora tenemos ya el resto de símbolos del club y ahora bueno pues la afición decidirá en su momento qué es lo más apropiado y cuándo es el momento ideal para por qué no pasar del salmantino a lo que fue la unión deportiva salamanca el primer equipo ahora tenemos en esos detalles concretos pero entiendes las sensibilidades contrarias como no las voy a entender yo me imagino que esto es como un buen cantante no sería un absurdo decir que un cantante canta para todo el mundo no un cantante tiene su público y exactamente igual con el resto de cosas no creo que en la vida las empresas unos beben pepsi otros beben coca cola en fin yo creo que esto es así bien es verdad que el fútbol tiene algo más no que una mera empresa no hay muchos sentimientos sí lógico eso es eso justamente al final los sentimientos por eso mismo que los sentimientos no son de nadie nadie puede apoderarse de ellos pero los sentimientos creo que son de cada persona cuando entramos en este debate a mí a veces se me se me se me aborda con este debate yo creo que al final los sentimientos los tenemos cada uno cada uno tenemos nuestros recuerdos cada uno sabemos lo que es para nosotros la unión deportiva salamanca sin necesidad de que a lo mejor para ti pienses una cosa o yo piense otra o pensemos lo mismo por lo tanto lo primero es el respeto no decimos que la libertad de una persona termina justo cuando empieza la otra la del otro individuo pues esto es exactamente igual yo respeto cualquier postura pero lógicamente con el mismo respeto quiero que respeten mi postura o la postura de la afición o de la afición que viene del mántico y que quiere bueno pues recuperar todo ese espíritu y todo eso que hoy estoy hoy en día está alojado en el filial decías cada persona tiene su sensibilidad a su sentimiento sobre la unión y sobre su historia cuál es el tuyo pues mira para mí la unión estaba mejor suena un poco fuerte lo que digo pero para mí la unión no murió nunca porque la unión deportiva salamanca con este proceso y con este con esta forma que tuvieron en la unión de la salamanca de gestionar esa parte de la unión realmente la unión no muere porque la unión está en como digo en cada en cada corazón pero aparte de eso nosotros en este caso especial concretamente salamanca al dejar el filial compitiendo y al dejar el filial fuera de la licuación y por tanto le quedan eso quiere decir que no se ha muerto el total de la unión de salamanca algo aunque sea pequeño quedó vivo y al final la ventaja que nosotros tenemos en salamanca que no ha pasado en otros sitios y que si otros sitios pudieran haberlo hecho desde luego seguro que lo habrían hecho es que aquí los símbolos no se han destruido ni se han separado todos los símbolos vuelven al mismo sitio todos están en el club y no en un club cualquiera están justo en el final nosotros debemos de recuperar el fútbol nuevamente desde el mejor sitio que es el filial de la unión de salamanca y es donde nosotros apostamos y apostamos con la afición y apostamos con el estadio y apostamos con los símbolos apostamos a recuperar el fútbol desde el mejor sitio y un empresario como es tu caso que que bueno eres empresario desde hace mucho tiempo porque entra en el fútbol bueno al final es un cúmulo de circunstancias yo no sabes si es que al final la entrada de un de en el fútbol siempre es algo primero entras por alguna cuestión casi compromiso no alguien te llama alguien te dice echarnos una mano ayúdanos y luego a partir de una vez que entras ya empiezas a tomar los compromisos pero pasa igual de muchas cosas en la vida no al final primero entras por echar una mano por ayudar y después ya te vas dando cuenta que la responsabilidad el compromiso la entidad en fin y quien te pide al final yo estaba en la cantera yo estaba en la cantera con un hijo que competía en los benjamines y fue bueno pues gente de la directiva iban a ampliar la directiva y así fue como entré ni más ni menos no sin sin más así fue así empezó la aventura así empezó todo no carlos que impone el dinero en el salmantino bueno pues hoy por hoy la cuenta explotación hoy por hoy la cuenta explotación ingresos y gastos hoy por él es la cuenta el propio club se autogestiona de sus recursos exactamente hoy por hoy sí lógicamente este es un proyecto de inversión es un proyecto de riesgo y cuando decimos inversión y riesgo decimos que hay que invertir lógicamente si quieres ascender a las categorías que pretendemos lógicamente este año habrá que hacer una gran apuesta y en esa gran apuesta lógicamente intentaremos defenderlo con nuestra propia cuenta explotación con la explotación también del estadio porque no el estadio puede albergar otro tipo de eventos que pueden nutrir a la cuenta explotación de más recursos estamos hablando de que es una tercera división y es muy probable que nos podamos mantener fácilmente en tercera y en segunda división sin idea de recursos externos lógicamente si queremos hacer un proyecto ambicioso es un proyecto de inversión y que después esto es como un cohete quererlo subir y subir y subir subir pues necesitas más gasolina necesitas más y lógicamente más inversión que el fútbol normalmente es deficitario a lo mejor tenéis una fórmula mágica el fútbol normalmente es deficitario es manejarse al final es una cuestión de manejar ingresos y gastos tenemos muchos más anunciantes que muchos clubs en regional por no decir infinidad de más anunciantes tenemos infinidad de más socios por lo tanto si tienes más socios más anunciantes más capacidad de ingresar recursos y bueno tienes un presupuesto acorde a con los recursos pues creo que te puedes manejar luego lógicamente llegar a un momento en que no sea así pues cuando no sea así tenemos capacidad de invertir en el club incluso a veces a lo mejor hay hasta que adelantar no hay que adelantar un dinero que no vuelve o no tiene ese retorno hasta el final a lo mejor de la temporada yo no te digo que en segunda división pudiera ocurrir que en segunda B quizás que pudiera ser la más deficitaria de todas porque segunda división también tienes muchos recursos de cara de cara bueno pues a quinielas a derechos de televisión como sabes y en segunda división quizás ya hay presupuestos entre 5 6 9 millones de euros que es fácil de manejar una cuenta de explotación con estadio propio saneado en fin yo no le veo mucho problema y no digamos en primera división que equipos como el Eibar llegan a ingresar 40 millones de euros entonces entiendo que esos no son realmente los problemas los problemas quizás lleguen hasta que llegas ahí es decir esa tercera división potente esa segunda división B potente los años que estés en esas divisiones que realmente pueden llegar a ser definitarias son las que tienes que hacer un mayor esfuerzo en cuanto a la gestión ya sé que a él no le gusta mucho que saque su nombre pero yo creo que es inevitable ángel martín está con vosotros sigue con vosotros os echaría una mano si hiciera con su patrimonio en principio yo creo que no ha hecho falta hasta ahora ángel martín es una persona para mí absolutamente entrañable y única yo es una persona que me ha enseñado muchísimo y realmente aunque él no lo sabe me ha enseñado cosas que llevaré toda la vida y eso es para mí una persona muy útil en cuanto al día a día del club no pero hoy por hoy no es necesario probablemente yo creo que en salamanca que nadie sepa que haya alguien que no sepa quién es ángel martín sería una locura pero como habrá alguno que veranea en marte o tal vamos a decirlo que ángel martín es una persona que también tenía un hijo o dos hijos ya no recuerdo en la cantera y que bueno un día tuvo la suerte porque lo jugó de ganar un cuantioso premio en el euro millón creo que era carlos te lo tengo que preguntar había un empresario mexicano detrás porque sabes que está en la calle que gente dice nada eso no es la verdad no existía que ha venido muchas veces al fútbol claro que sí viene con su familia y es una persona muy entrañable y bueno está con nosotros desde hace varios años y bueno pues la verdad que ojalá podamos irlo implicando cada vez más porque es una persona muy conocedora del fútbol muy tenaz muy trabajadora en fin yo creo que tiene muchísimas virtudes y mucho que aporta y hasta qué punto real esta noticia que he leído en los medios de aquí que decía que había cesado como administrador único de esta empresa que es la ruborología y el desconocimiento efectivamente es cierto que efectivamente ha habido un cambio de en la administración pero es un cambio a mejor es decir normalmente bueno pues manuel lobato que es la persona que es realmente lo que llamamos el mexicano lo que llaman pero yo no lo llamo mexicano pero lo que llaman realmente manuel lobato es la persona es el titular entonces manuel lobato tiene muchas empresas por todo el mundo y él siempre tiene administradores porque lógicamente si todos si conocemos un poco lo que es una mecánica de empresa al final ser administrador de algo te requiere de muchas horas hay muchas firmas y hay muchos documentos y en este caso pues manuel optó porque miguel alejandro miranda que era el administrador en muchas sociedades suyas una persona de gran confianza suya que fuera de momento el administrador de porque esa sociedad es una sociedad que él adquiere cuando viene a comprar el zaragoza españa vale y entonces esa sociedad se la sirven desde el zaragoza y él sirve él utiliza esa sociedad y desde entonces estaba miguel alejandro no había hecho ningún movimiento pues esa sociedad nunca ha tenido actividad simplemente ha comprado el estadio pero cuál de los dos es el mexicano ha tomado las riendas que no tiene en ninguna sociedad que siempre tiene a vista del bueno pues ésta ha tenido la delicadeza el detalle de estar al frente y ponerse como administrador único cosa que evidentemente nos congratula sabes que te lo he dicho más veces y no sería más fácil que viniera un día hable a todo el mundo diga soy yo y se acaban las historias creo que llegará a su momento pero hoy por hoy en la toma de esa decisión ellos tienen una visión diferente a la que podemos tener los españoles no tanto de la intimidad como de la seguridad si tú conoces mexicanos o gente en sudamérica que tengan capital realmente bueno pues no les gusta ser conocidos ni estar en los medios ni los ves en internet es decir en méxico es un país donde ese tipo de cosas están muy bien guardada y entonces él tiene esa forma de hacer y bueno hay que respetarla llegar a un momento que lógicamente cuando lo vamos lo vayamos charrizando o charrolizando pues imagino que irá siendo como nosotros no por más abiertos que no nos importe y bueno pues poco a poco él va llegando él viene a muchos partidos este año ha estado a cinco o seis partidos y viene con la familia y comemos en la plaza en una terraza y no pasa nada y tranquilamente le encanta la idea del estadio es además del fútbol pues eso hacer algún evento y explotarlo de alguna otra manera sí sí lógicamente este estadio tiene que volver a recuperar yo pienso que el pulso de la ciudad no al final tenemos que utilizarlo para para que todos los ciudadanos o el mayor número de ciudadanos pueda disfrutar de él un entorno increíble no tanto para eventos deportivos no sólo de fútbol porque no un partido de rugby porque no no sé te digo porque no un concierto porque no es decir se puede utilizar para montones de cosas bueno continuamos con carlos martín presidente del salmantino que ha mencionado varias veces la palabra primera división bueno lógicamente habrá sido se dedica al fútbol y uno tiene un club de fútbol y uno tiene un escenario como es el elmántico y en una ciudad como salamanca creo que no hay por qué pensar en nunca volver a la primera división al contrario debe ser nuestro masivo objetivo volver a primera división porque fíjate que cuando te preguntaba antes que porque estabas en el fútbol decía bueno primero compromiso luego al final continúas luego al final yo entiendo que un presidente está en un club por dos cosas una porque puede tener ese cierto afecto por el club o porque es de la ciudad tal o por ganar dinero que está como no pero pero escucha que es algo como muy peyorativo y digo pues me parece lógico que una persona que sea un empresario esté en cualquier entidad cualquier empresa para ganar dinero cuál de las dos cosas eso quizás quizás esa segunda que me dices quizás no es el escenario todavía no quiere decir que en un futuro lógicamente este club no a mí sino a cualquier persona que trabaje en el club tenga unos si el club genera recursos al final esto es una ley de oferta y demanda no si tú tienes un buen gerente porque además el club el club genera recursos porque no va a ganar dinero y porque no se va a vivir del del club no no es el caso del presidente yo creo en ningún caso ningún presidente de ningún club de fútbol tiene remuneración por ello no tienes el cargo tienes de trabajar para por el club y por el club y yo creo que al final es un cargo más de representaciones como en las compañías no realmente el presidente a lo que se dedica es que el club esté bien representado que esté bien representado con las instituciones que bueno más o menos todo tenga una coordinación y que estés muy pendiente pues bueno en este caso del gerente consejero delegado que es el que realmente se tiene que preocupar del valor de que el valor no decaiga sino todo lo contrario que caña tras año el club va aumentando el valor y el presidente la función fundamental es de coordinar bueno pues los socios los los inversionistas que estén dentro del club que todo tenga una armonía no las instituciones en fin eso es un poco la labor de un presidente también es que esto te quita tiempo porque te quita mucho tiempo que ganar ya no hablo sólo del económico tengo mis empresas y yo vivo de mi trabajo lógicamente no esto lógicamente lo que veas que te va absorbiendo más trabajo y esto si no tienes las empresas tuyas bien saneadas y bien organizadas es imposible que te dediques a esto si si no me refieres a eso no me refiero en el sentido de que hombre para merecerle a alguien la pena algo hay un tema hay una parte que es la responsabilidad cuando tú estás metido en algo y realmente vas creyendo que bueno que puedes que se puede conseguir que realmente tienes mucho que hacer vas generando bueno pues una serie de equipos de trabajo que también confían en ti en fin es un es un cúmulo de situaciones que realmente te van envolviendo en cada vez más trabajo más responsabilidad no es sólo una decisión personal sino que es una decisión también de conjunto al final son grupos de trabajo es la afición es la responsabilidad con el equipo con la ciudad con las instituciones te envuelven muchas más responsabilidades que las puramente de presidente y un poquito de bueno que lo tenemos todo un poquito de ego también el hecho de que a mí era presidente tal eso no te gusta nada no eso lo peor eso daría vamos una mano eso es lo peor no no me gusta no me gusta creo que primero porque esto es efímero no al final estas son situaciones y lo miras por el pasado no los presidentes están unos años y luego bueno pues viene otro viene otro y la vida sigue no realmente es un pasaje de tu vida y por tanto pues no debe de cambiarte no al final tú no cambias nunca al final te cambia la forma que tiene la gente de verte pero tú eres el mismo te pasa a ti también tú antes de salir en las cámaras eres alberto pérez saliendo las cámaras eres alberto pérez y a lo mejor la gente te ve diferente pero tú eres el mismo sabes que me dicen los compañeros de barcelona de madrid muchas veces cuando hablan de fútbol salamanca dice cómo cómo puede haber dos equipos en una ciudad tan pequeña no dos equipos que como no sería mejor hacer uno yo es que pienso que equipo solo hay uno lo digo sinceramente unionistas lo que hace es que bueno eran una una peña que yo desde luego no le deseo ningún mal y no lo digo porque estemos en cámara lo te lo he dicho antes fuera de cámara y es la verdad creo que hacen un manejo un buen trabajo y con mucho mérito puesto que son son no dejan de ser una una peña que estaba que estaba aquí ubicada como aficionada de la universidad romanca y bien bueno pues por desavenencias por falta de información quizás no porque a lo mejor no no se les explicó o no no les gustó lo que lo que estaban viendo tomar una decisión legítima completamente no pero nosotros tenemos que defender algo que es la historia de la unión de salamanca el filial de la unión de salamanca que continúa compitiendo y ahora ya con el estadio los símbolos y la afición nosotros tenemos una misión que evidentemente tenemos que seguir pues hasta donde máximo podamos subir que evidentemente soñamos con la primera división no y ellos son un club que evidentemente tienen todo el camino también pero fíjate que acabo de encontrar la primera cosa en común que yo creo que tenéis que los dos decís la misma frase defendemos la historia de la unión deportiva salamanca bueno pues cada uno tendrá su forma de hacerlo no ellos pienso que no es que no entro mucho en detalle primero porque quizás pueda equivocarme y es lo que no quiero no porque tampoco conozco mucho aunque parezca una una pero grullada no conozco mucho el mensaje no me he preocupado por conocer el mensaje quizás porque ya teníamos bastante con el nuestro al final parece una tontería pero quizás ese puede ser un error no a lo mejor si yo me acerco a ver su mensaje y ellos se acercan a ver el mensaje del del filial a lo mejor habría más puntos de encuentro pero hoy por hoy yo no he tenido esa ocasión no no me acercado mucho a conocerlo ni a ni a saber de ello te voy a hacer la que yo creo que es la pregunta más difícil de toda la entrevista a ver cómo sales te gustaría que unionistas ascienda ahora en el playoff a segunda vez no me importaría no importaría si te importaría si te gustaría bueno yo creo que es un equipo de la ciudad al final la rivalidad deportiva existe ellos han demostrado que han hecho un buen papel deportivo tanto en el ascenso que han hecho a en los en los dos ascensos que han hecho continuos y creo que ahora tiene una magnífica oportunidad de ascender si me gustaría o no que ascendieran no me importaría que ascendieran creo que es bastante no decir no me importaría bueno es bastante no es exactamente responder a mi pregunta pero bueno es un montón que te has acercado te has acercado tienes diálogo con ellos en las directivas tenéis diálogo bueno en tejedor si he hablado varias veces y a mí me parece una magnífica persona es decir una persona muy ordenada muy en el sitio siempre las cosas hemos hablado siempre con cordialidad educación muy bien no tengo nada que objetar algún día si tuvieras fíjate que ahora que esto se habla mucho los grandes de los pactos de no tal si algún día te interesara un jugador de unionistas llamarías al club de diría oye quiero a vuestro jugador yo en principio esa función no la voy a llevar nunca por lo tanto ya habrá una persona que es la que se dedica que es el secretario técnico a mí no me iba a tocar eso pero si me tuviera que tocar sin ningún problema yo de hecho llama varias veces al tejedor para algún asunto que hemos tenido las dos tres veces que hemos hablado le he llamado yo y alguna vez me ha llamado él o sea que no no en principio teníamos muy hemos hemos llegado a tener muy buena relación en ese aspecto no cordial no es una buena relación es una relación pues de respeto como no puede ser otra manera te he leído que bueno la el nombre de la unión deportiva salamanca que entiendes desde tu punto de vista ajustado a derecho es de vuestra propiedad digamos si lo queréis utilizar que va a depender de lo que digan los socios te he entendido desde luego claro al final nosotros el paso que tenemos que dar hacer que el filial se convierta en el primer equipo y utilice sus símbolos creo que es algo que debe decidir la afición lo tenemos firmemente claro esto aquí y la afición porque porque tendrá más fuerza tendrá más 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 credibilidad y pensamos que es algo tan importante tan crucial para la ciudad que debe ser el aficionado realmente el que el que decida y cuantos más aficionados mejor claro es que ahí te iba a preguntar algo y entiéndeme la pregunta que yo simplemente estoy aquí para preguntar no sería igual más lógico que esto lo decían no sólo los socios del salmantino porque al final el nombre unión deportiva salamanca digamos tocó a mucha gente en la ciudad no sólo a los que son socios actualmente a mí mismo por ejemplo que no soy socio de salmantino que también tiene un valor sentimental para mí no creo que también vamos a poder dar satisfacción a esa parte creo que también veremos la fórmula de qué manera tenemos que hacerlo pero pero creo que al final la gente que se sienta aquí y que ve los partidos y que sigue el equipo creo que es la gente que tiene que tomar principalmente esa decisión que percibes en la ciudad sobre el apoyo al equipo magnífico no lo podríamos ni haber imaginado no que esta tribuna prácticamente se llene en un provincial pues hombre por contra un equipo local como puede ser el santa marta o como puede ser navega o como puede ser guijuelo como puede ser bueno pues a mí me parece algo extraordinario no nos lo pensábamos ni por un asomo pensábamos que esto iba a tardar bastante más sin embargo ha sido a la primera de cambio cuéntanos algo sobre el proyecto del próximo año hombre el proyecto del año que viene desde luego se va a basar en un gran equipo un equipo que ilusione a la afición que realmente vengamos a ver buen fútbol como ha sido este año que la gente se ha enamorado del fútbol que sea que sea que se ha disputado aquí y fundamentalmente vamos a basarnos en eso en hacer un gran proyecto deportivo en seguir respetando absolutamente las decisiones que tome la afición en cuanto a cualquier tipo de de cosas vamos a trabajar para que aquí tengamos cuantos más aficionados mejor trabajar mucho de cara de cara a la aficionado de cara a darle mejores servicios a generar un mejor estadio a tenerlo en mejores condiciones en fin y sobre todo vamos a aspirar al ascenso sin lugar a dudas vamos a ascender este año ese es el objetivo principal con todas las de la ley ese es el objetivo principal hacer el mejor equipo posible ser lo más competitivos posibles y desde luego entrar en el play hoy desde luego apostar por ascender este año este año el salmantino tiene que hacer tiene que ascender tiene que hacer eso que es la maría que le va a gustar mucho la presión tiene que aprender ya este año estuvo con presión y lo ha hecho muy bien así que sobre impresión creo que trabaja muy bien bueno ahora es un equipo muy salmantino en cuanto a sus jugadores también se tomó deslógico por la categoría pero según se va subiendo categoría ahora vais a llegar a tercera y luego si seguís ascendiendo vuestra idea es un poco salmantinizar ese proyecto no estoy es posible nuestra idea evidentemente es que el proyecto sea lo más salmantino posible lógicamente dentro de esas tampoco este salamanca bueno pues por las circunstancias que ha tenido pues si es verdad que ha perdido parte de ese bueno pues de ese punch que teníamos cuando la unión de salamanca estaba compitiendo en categorías altas y lógicamente te tienes que nutrir de los mejores jugadores y en muchos casos pues no son no son de la ciudad pero bueno es es vamos a intentar hacerlo lo más salmantino posible porque es parte de nuestro adn pero vamos a intentar hacer el mejor equipo posible a combinar esas ambas cosas estamos ya en el tramo en el tramo final de entrevista carlos llévame al papel a la realidad esa otra parte de rumorología también de ahí que hay respecto al papel de la familia hidalgo si está no está si va a estar si mira la familia de algo es algo que ha sido primero la familia es una de las familias más importantes de esta ciudad empresarialmente hablando con josé hidalgo es uno de los empresarios más importantes del país por lo tanto muchas cosas estoy seguro que habrán hecho bien aquí en el fútbol estoy convencido que toda la gran historia toda la historia más reciente la más gloriosa que ha tenido la unión de verdad salamanca ha sido bajo su gestión significa para mí personalmente creo que para muchísimos aficionados es toda una personalidad y que una persona como ellos o como antonio como su hermano estén pendientes de nosotros que bueno pues nos acompañe nos ayude nos asesore nos nos si le damos si le pedimos un consejo nos lo den pues para mí es un valor más a sumar al salmantino sin dudas y decir lo contrario es un absurdo que se puede haber cometido algún error en el pasado es probable pero quizás en muchos casos a veces no están al alcance de de resolverlos de la mejor manera no quizás no sea del todo la culpa de una persona sino que es un es un cúmulo de circunstancias yo creo que pepe ha hecho un extraordinario trabajo inolvidable para la ciudad y creo que hay que reconocerse lo y yo desde aquí lo reconozco claramente así así es como lo veo independientemente de lo que haya pasado no haya pasado al final el fútbol como todo tiene pasado y no tiene pasado y yo creo que son unas personas muy importantes y que quieren mucho al club sinceramente creo que eso es de mucho valorar te dejo este último mensaje para que dirijas a la ciudad si lo quieres dirigir pues en principio lo que hay que decirle a la ciudad es que estamos trabajando desde hace ya cuatro temporadas para volver a recuperar todo lo que teníamos con la unión deportiva salamanca que no vamos a dejar en el empeño de seguir trabajando junto a la afición en recuperar nuevamente a la unión deportiva salamanca estamos en su estadio disponemos de todos sus símbolos volveremos a oír el himno volveremos seguramente a vestir el escudo y volveremos a demostrar que la unión deportiva salamanca puede estar en primera división compitiendo con los mejores equipos de españa y aspirando a volver a vivir esas grandes noches que se vivieron aquí que han sido inolvidables para nuestra generación y que ojalá podamos transmitir esto a nuestros hijos y que puedan vivir también eso mismo no ese para mí eso sería la misión fundamental que tenemos desde el salmán ha dicho la unión deportiva salamanca con lo cual entiendo que la posición es favorable a que el hombre vuelva absolutamente no puede ser de otra manera decir el salmantino nace de la propia unión deportiva salamanca cuando 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 dejan vivo al filial de la competición y su misión de un filial no tiene otra misión que volver a competir en las categorías máximas y lógicamente si puede ser con el escudo que tenía puede ser en el estadio que tenía y con los símbolos que tenía el salmantino no tenía otros símbolos no podemos inventarnos el símbolo era el himno que teníamos el estadio era el que era y la camiseta era la que era pues si podemos volver a eso que yo soy muy partidario de que lo que ha pasado realmente el espíritu todo lo que tenemos dentro de nosotros de todos los aficionados toda esa parte que decíamos de esa memoria ese espíritu al final no nos podemos dejar embaucar porque una sociedad salón deportiva una forma mercantil no haya podido pagar sus facturas yo creo que ese no es el mensaje no es el mensaje que tenemos que dejar es decir tenemos un sueño que hemos trabajado durante 90 años que es parte de la ciudad que es propiedad y patrimonio nuestro y de repente bueno pues hay un momento determinado en la historia muy pequeño en el que no pagamos las facturas y por una ley mercantil lógicamente al no pagar las facturas tienes que ir a un concurso y tienes que liquidarte pero lo que es liquida no es el sentimiento no son los colores no es el estadio no son los símbolos no es la historia no es la memoria lo que se liquida es una sociedad mercantil yo pienso que no debemos de ser tan absurdos como pensar que esa sociedad mercantil realmente la que nos dirige para nada creo que tenemos que ir mucho más allá muchas gracias carlos martín y enhorabuena por el acceso gracias gracias el presidente del salmán y nosotros carlos martín hoy en el palco del estadio romántico hasta la próxima semana espero que les haya gustado